Con su venia, señor Presidente de la Mesa, Secretario, bienvenido. Buenas tardes a todas y a todos. A todos los presentes, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y medios de comunicación. Estamos aquí en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. La seguridad es la principal demanda de las y los ciudadanos, en mi opinión, la más importante de ellas. Quiero aprovechar este espacio muy importante para invitarlos a hacer una reflexión. Yo sé que aquí a muchas y a muchos no les gusta hablar del pasado, pero por supuesto que hay que hablar del pasado. Porque la problemática de inseguridad que hoy padecemos no se gestó ayer, se ha ido generando por administraciones anteriores. Durante muchos años se abandonó y se dejó a su suerte a las y los ciudadanos. Hubo un desentendimiento territorial, administrativo, legal y cultural en nuestro Estado de México. Se abandonó a las y los jóvenes, hoy el sector más vulnerable a ser reclutado por la delincuencia. Que aprovecho para decir que este gobierno encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, ha puesto como punto medular la atención a las causas, como una de las herramientas que tenemos para alejar a las y los jóvenes de la delincuencia. Dicha premisa se complementa con los múltiples programas sociales que nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador impulsó para combatir la desigualdad y la inseguridad en nuestro país. Para entender un poco de lo que estamos viviendo el día de hoy, es necesario ser honestos y voltear atrás. Para comprender que todo eso que se dejó de hacer y no se hizo en los últimos 94 años en la vida pública y social de nuestro Estado, nos ponen hoy, justo aquí, en esta línea de vulnerabilidad. Dicho con franqueza, padecemos una inseguridad crónica e histórica que incluye a cada administración que nos antecedió. La inseguridad es consecuencia de un modelo económico sectario y excluyente que operó durante 94 años en nuestro Estado de México. Por eso tenemos generaciones perdidas a causa de la violencia y del abandono social. Detrás de los datos fríos están miles de robos, secuestros y homicidios que por años, por administraciones, fueron invisibilizados, desatendidos y excluidos. Esta, esta es la verdadera, el verdadero desafío que enfrentamos en materia de seguridad en el Estado de México. Porque hay que decirlo y reconocerlo también, en materia, en esta materia, falta mucho por hacer y por resolver, pero es un camino de reconstrucción que ya se inició y no hay marcha atrás. Imagínense, compañeras y compañeros diputados y todos los que nos ven, imagínense, un retraso, un abandono de 94 años contra sólo un año de administración. Y perdón que lo repita, pero 94 años contra un solo año de administración de la primera mujer gobernadora del Estado de México, del primer partido de izquierda, de un partido y un gobierno diferente, totalmente volcado además a la construcción del tejido social. Nuestra gobernadora sabe que para lograr un cambio real necesitamos instituciones sólidas, eficaces, transparentes, que trabajen realmente en beneficio de la ciudadanía. Por ello, se han puesto en marcha una serie de estrategias y acciones que aquí ya se expusieron, con las que se están trabajando todos los días para garantizar la seguridad en cada calle y en cada rincón de nuestro Estado. Y en definitiva, para sacar toda la pudedumbre de nuestro Estado, se necesita y se requiere de tiempo, de constancia y de voluntad. Y a nuestra gobernadora lo que le sobra es la voluntad. Solo por poner algunos ejemplos, en el caso específico del delito de feminicidio, destaca una reducción del más del 35% adicional. Perdón, adicional a lo anterior, se creó una unidad especializada de primera intervención para la atención de violencia de género. Se creó la Policía de Género, a través de la cual se realizaron 15 mil 631 visitas domiciliarias y acompañamientos a personas que reportaron ser víctimas. Se pusieron en marcha operativos violeta, emparaderos, unidades de transporte y espacios públicos. Y resalto la disminución al robo a transporte público por lo menos de un 15%. Y así podría seguir con más datos contundentes. Pero también, compañeras y compañeros, hay que decirlo, la obligación de brindar seguridad no es exclusiva del Estado de México. Así lo dice la Constitución en nuestro artículo 21. Corresponde a los tres órdenes de gobierno, a lo municipal, a lo estatal y a la federación. Que aprovecho para decir que confiamos plenamente en el actuar de nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbampardo. La tranquilidad, la garantía de un país y un Estado más seguro, se ha puesto en marcha desde el gobierno federal. Ahora, hay que decirlo con mucha responsabilidad, el Estado de México se encuentra en un proceso de transformación, un proceso de re-extribución de la riqueza y un proceso de reconstrucción. Por eso les digo a los y las mexiquenses, volveremos a sonreír, volveremos a caminar en nuestras calles con seguridad y el Estado de México volverá a renacer. Confiemos en que en esta administración se sentarán las bases para hacer del Estado de México un mejor lugar para vivir. Para terminar, me permito hacer la siguiente pregunta. En la estrategia de seguridad presentada por el gobierno del Estado, uno de sus ejes refiere a la atención de las causas. En este sentido, ¿cuáles son los principales programas en materia de prevención del delito que se implementarán desde la Secretaría de Seguridad? Muchas gracias por su atención. Presidente, ha finalizado el turno de oradores.